Living Metal Producciones y Mauricio Gress Music Management presentan este próximo 20 de febrero la primera edición del Columbia Metal Fest con todo el poder del metal colombiano con la participación de Neurosis, Legend Maker, Motor Maniac, Aggressor, War Trashed, Ursus, Brain Blast, Mortado, Atavi Steel Breath, Ashuary, Aciesia, Lost Sequences y la presentación especial de los miembros de Herejía, rindiendo homenaje a su compañero de banda Ricardo Chicarroa Columbia Metal Fest este 20 de febrero Living Metal Producciones, Mauricio Gress Music Management, Abysmal Artworks, Headbanger Zone Colombia y Metal Letal invitan